Que voló mi gente, al habla el Nerón y Hallow, sean bienvenidos a un nuevo video. Y por fin, toca hablar de la saga de Alfredo una vez más. Five Nights at Freddy's, es una saga no precisamente pequeña. Al contar con 18 juegos hasta la fecha, es obvio que la saga se ha visto obligada a renovarse, y por supuesto que lo ha hecho. No por nada se ha mantenido también tras casi una década ya. Cada juego nuevo de la franquicia ha añadido nuevos personajes, conceptos, mecánicas, y más cosas que le han permitido una evolución, y de ellas vamos a hablar hoy. Repasaremos cada juego de la saga del oso, señalando en cada uno la mejor innovación, sea un aporte significativo para la propia saga o para fangames. Dos aclaraciones necesarias antes. La primera es que, por motivos evidentes, no incluiré los juegos que no hayan sido hechos en serio, y tampoco Help Wanted 2, al tratarse de un juego muy reciente. Y la segunda, que es aún más tonta que la anterior, es que este video es mi opinión personal, tratando dentro de lo que cabe de hacerse con la mayor objetividad posible. Si no estás de acuerdo con que X cosa sea la mejor innovación de X juego, estás en tu derecho, y te leo encantado en la caja de comentarios. Ahora sí, como dicen todos los loquenderos, sin nada más que decir, comencemos. Five Night Shad Freddy's 1 parece ser el más complicado. Siendo el primero de la saga, no podemos mencionar que haya tenido un fuerte aporte en la saga misma, porque bueno, es literalmente la base de todo. Por ende, tendremos en cuenta la mayor novedad para la industria de los videojuegos en general. Aunque si hablamos de influencia lo más probable es que debería mencionar el hecho de que nos ataquen las mascotas de un local, derivado en el subgénero mascot horror, no creo que sea la mayor, o al menos mejor huella que FNAF ha dejado en el mundillo. Pienso que esa misma base, que es lo que permitió a FNAF ser lo que es, y no el hecho de que los enemigos sean mascotas, es la mejor novedad que el primer juego aportó. ¿Y cuál es esa novedad que para mí permitió a FNAF llegar tan lejos? Su jugabilidad. Sí, suena un poco seco y ambiguo, pero piénsenlo, la idea de quedarnos quietos en una oficina mientras vienen a por nosotros, no solo destacaba en un 2014 donde estábamos acostumbrados a juegos de terror que se basaban en caminar y huir, sino que era muy explotable. Piensen en cuántas cosas se podían hacer con esa sola idea, cuántas posibilidades había, y un largo etc. De hecho, no tienen ni que pensarla, solo basta con ver fan games o incluso, juegos futuros de la saga, para ver cuántos giros se le han podido dar a esta fórmula, sin que se pierda la esencia. Esto solo muestra cuánto se puede aprovechar un concepto tan sencillo, a la vez que creativo, como el que el primer Five Nights at Freddy's puso sobre la mesa. Gracias a este, es que FNAF ha podido ir evolucionando, añadiendo vueltas y novedades con cada entrega, como las que veremos a continuación, y permitiendo que juegos hechos por fans las añadan también. Poco más tengo que agregar realmente, así que pasemos ya al siguiente juego. Five Nights at Freddy's 2 fue el primer juego en demostrar las cosas que se podían hacer basándose en el primero. Lo cual veo normal con la diferencia de tiempo que Scott dejó entre juego y juego. Como sea, aquí vimos muchas ideas que se repetirían en futuras entregas de la saga. Por ejemplo, la máscara, la cajita de música a la que hay que dar cuerda, o el uso de la linterna para ahuyentar a los animatrónicos. Sin embargo, no me parecen mecánicas lo suficientemente buenas, como para considerarlas la mejor novedad que trajo la precuela. La máscara era muy explotable, la caja de música es una mecánica extremadamente pesada que detesto a más no poder, y la linterna no es lo más original del mundo que digamos. En definitiva, nos damos cuenta de que FNAF 2, mostró que podíamos hacer más cosas con la idea original, pero no le dio ningún giro demasiado brusco o interesante a esta. Es básicamente un FNAF 1.5, que no se arriesgó tanto como pudo. Entonces, ¿qué podríamos considerar como mejor novedad? A lo mucho, los minijuegos como forma de contarnos la historia de una forma más gráfica y clara, que un par de papeles esparcidos por algunas cámaras, o simples diálogos del hombre del teléfono. Con los minijuegos, se nos presentó al hombre morado, así como algunos sucesos ocurridos en el local, de forma medianamente críptica y sin recurrir a métodos tan simples y gastados como los usados en el primer juego. Además, el hecho de que estos no corten el ritmo del juego, al encontrarse con ciertas posibilidades tras perder, me parece un acierto. Ciertamente FNAF es una saga en la que muchas veces dependeremos del prueba y error, así que introducir los minijuegos así no se ve antinatural, aunque tampoco es especialmente orgánico. Considero los minijuegos la mejor innovación que este juego trajo a la saga, aunque me gustaría hacer una mención especial para el hecho de que existan versiones de los animatrónicos, lo cual ciertamente es emblemático. Se imaginan que cada juego contara con animatrónicos completamente nuevos, en vez de versiones rediseñadas o dañadas de los ya conocidos. Déjenme su opinión sobre esto en los comentarios si gustan. Pasemos al siguiente. FNAF 3 puede ser muy odiado y criticado, pero visto de otra manera, fue el primer juego en la saga que intentó darle un giro de tuerca a la fórmula ya conocida. Aquí se introdujeron bastantes mecánicas, como el audio, El sellado de conductos, o los benditos y siempre amados por los jugadores, errores en el sistema. El audio es una mecánica bastante curiosa, y la hemos visto mucho en fangames. La mecánica de sellar conductos es aún más mítica, pero no es demasiado interesante. Y los errores son una asquerosidad, y me abstengo de dar explicaciones, porque no son necesarias. Quizá muchos de ustedes estén pensando en cosas como la variedad de finales, pero vamos, la variedad de finales es algo muy típico de los juegos de terror, y tarde o temprano iba a haber un FNAF con diferentes posibles conclusiones, así que esta opción queda descartada. Y aunque esto sea bastante personal, para mí la mejor innovación que trajo FNAF 3 a la saga fueron, las batallas de jefe. Una idea no tan repetida en fangames como las anteriormente mencionadas, es la que es en mi opinión la más impresionante. Aún cuando las mecánicas de FNAF están diseñadas para que enfrentemos a varios enemigos a la vez, en este juego se nos puso en un uno pa' uno sin camiseta contra un único animatrónico, y en mi opinión se llevó de una buena manera para ser la primera vez. Se hizo que todo girara en torno a dicho antagonista, con mecánicas diseñadas precisamente para lidiar con él, a la vez que se nos introdujeron amenazas secundarias como los errores en el sistema o los Phantom. Aunque hayamos visto esta idea más veces y de mejor manera, 5 Noches con Alfredo 3 fue el primero en presentárnosla, y tiene un gran punto a favor por esto. Ciertamente, agrega un espectacular toque de epicidad e intensidad a las noches, como hemos podido ver en FNAF 4, Sister Location, o incluso en fangames como Five Nights at Candice, Jolly, Playtime with Percy o Tiller Land. Incluso hemos visto batallas de jefe con mecánicas de FNAF en otros juegos, como Poppy Playtime o Case Animatronics. Eso por no mencionar lo jodidamente épico que es estar cara a cara contra William Afton, un villano tan importante dentro del universo de FNAF. Ya podemos pasar al siguiente. Five Nights at Freddy's 4 se distingue mucho de los juegos anteriores en muchos aspectos, no tiene demasiado para mencionar. No creo que el factor terror pueda ser considerado una novedad, teniendo en cuenta que por ahí han ido los tiros desde el primer juego, lo haya logrado mejor o peor. Tampoco creo que algo como el diseño de los personajes pueda ser considerado innovación, ya que es una cuestión meramente artística. Pero si vamos a hablar de algo importante, es el sonido. En FNAF 4, el sonido es una mecánica realmente importante, y aprovechando que tendremos que escuchar muy bien, el juego nos brinda sustos más eficaces. Pero adivinen que, este no es a mi parecer el mejor añadido. Ya habíamos visto el sonido como mecánica en juegos anteriores, y de hecho lo llevamos haciendo desde el primero de todos los juegos. Puede que en la cuarta entrega es que esto haya pasado a un primer plano, pero sigo sin poder considerarlo una novedad como tal incluso dentro de la saga. Así que, hablemos del progreso de la historia. Este juego nos contará una historia de una forma más lineal, presentándonos una trama que avanzará conforme completemos las noches, sin recurrir tanto a minijuegos o easter eggs. Pero esta tampoco es la mejor innovación de FNAF 4. Ahora sí, ya me dejaré de joder, considero que la más importante innovación en este juego, fue la capacidad de explorar el lugar. Sí, puede que la base de FNAF sea quedarnos en el mismo sitio, mientras las amenazas se acercan a nosotros, pero este juego supo perfectamente cómo manejar una cosa sin dejar de lado la otra. En ningún momento abandonamos el lugar en el que estamos, sino que simplemente nos asomamos por diferentes puertas que conectan con otros lugares. Sí, estamos caminando dentro del mismo lugar, así que eso no lo hace un free roam. Esta mecánica la hemos visto en muchos fanwings, como por ejemplo casi cualquiera que haya salido después de 2015, y lo veo normal, ya que de este modo podemos aprovechar un espacio aparentemente pequeño. Además, haciendo esto, dejamos de sentirnos seguros, pues estamos parados en el pasillo en el que sabemos que mora uno de los enemigos. Literalmente estamos a centímetros de nuestra posible muerte, yendo nosotros a ellos para que no se vengan en nosotros, digo, para que no vengan a nosotros. Ya podemos pasar al próximo juego. Sé que muchos estarán pensando, que Five Nights at Freddy's World no debería contar, ya que es un spin-off. Sin embargo, a pesar de serlo, fue un juego hecho en serio con toda la intención de que sea un buen juego de FNAF, así que no puedo no tomarlo en cuenta. Puede que este juego incluya muchas cosas interesantes, pero ninguna representó un cambio importante para la saga principal. ¿O quizás sí? Pues resulta que FNAF World trajo consigo, aunque suene irónico, una de las novedades más importantes para Five Nights at Freddy's en general. Y hablo, ni más ni menos, que de tener una banda sonora original. Si eres de los que empezaron a jugar hace poco, quizá no lo sepas, pero si eres old, recordarás esas canciones que sonaban en los menús y otros segmentos de los juegos. Canciones que eran de stock, y no compuestas originalmente para FNAF. Sin embargo, desde la llegada de este RPG, hemos escuchado temas compuestos para la saga por talentosos músicos, en vez de música que al cartón le parece buenarda. Gracias a esto, tenemos tronco temazos como 8 Big Travel Zen, FINDERUM, THE RAID, O SLEEP NO MORE. No hay mucho más que decir, así que vayamos al próximo juego. Estamos breves últimamente, y es que siendo sinceros, no es muy difícil saber cuál es la mejor innovación que aportó Five Nights at Freddy's Sister Location. Me gustaría extenderme mucho más, porque de algún modo tengo que comer, pero no hay mucho que comentar cuando estamos hablando de un juego que poco o nada tiene que ver con las entregas previas. Para sorpresa de absolutamente nadie, la mejor innovación del FNAF 5, es la variedad en la jugabilidad. Quise pensar en algún giro épico, algo que fuera más sorprendente, pero siendo realistas es difícil superar esto. Sister Location supo hacer que el juego no fuera lo mismo tras lo mismo, repitiendo las noches una y otra vez con algún aumento de dificultad o cambio leve, pero sin quitarle la esencia FNAFERA. Cada noche será diferente, pues iremos yendo por distintas zonas del local, mientras realizamos diversas tareas como chequear o reparar animatrónicos. Puede ser verdad que algunas son más FNAFosas que otras, pero las vibras al juego original siguen estando ahí. Seguimos quietos, solo pudiendo protegernos de nuestras amenazas, aprovechando alguna mecánica que se nos presente. Veríamos esto en muchos más juegos, y lo veo bastante comprensible al tratarse de una idea que lleva al Alfredo a un próximo nivel, de un modo entretenido y original. Aún así, debo darle una mención a que los antagonistas también tengan actuación de voz. Aquí fue donde escuchamos por primera vez a los animatrónicos hablando en la saga principal, y es algo más importante de lo que parece, ya que dotó a los villanos de la saga de personalidad propia. Y por cierto, esos mp3 de stock usados para Balloon Boy no cuentan. Gracias a sus líneas de voz, los robots no son solo monstruos genéricos, sino que algunos tienen su propia forma de ser y bastante carisma. Por cierto, un dato que igual no se sabían, la voz de Fontaine Freddy, Taker Attendant y Glamrock Freddy, es también la voz en inglés de Diabolo. Datazo. Pasemos al próximo juego, no sin antes hacer una breve pausa. Si les está gustando el video, por favor, consideren suscribirse a mi humilde canal. Si les gusta FNAF, o si les gustan otros juegos, o incluso si prefieren un humor tonto, creo que les interesará mi contenido. Subo videos tan originales como puedo, o tan absurdos como puedo, y disfruto investigando y haciendo reflexiones, así que denme una oportunidad y me aseguraré de no decepcionarlos. Estamos cada vez más cerca de los 10.000 suscriptores, así que por favor, aporta tu granito de arena para alcanzar de una vez la cifra. Sin más que agregar, podemos continuar. Five Nights at Freddy's. Pizzeria Simulator, es un juego bastante raro a la hora de elegirle una novera. Fue un juego que trajo muchas cosas que no habíamos visto antes en la saga, pero ninguna de ellas fue demasiado significativa. Primero tenemos el modo Tycoon, en el que gestionamos nuestra propia pizzería. Después, en las noches de toda la vida, tenemos un par de cosas nuevas e interesantes, como el ventilador, que por primera vez es controlable, y que tendremos que usar para regular nuestra temperatura. El detector de movimiento, que muestra las ubicaciones de los enemigos en un minimapa, de una forma menos precisa que las cámaras, y que contribuye a la inseguridad del jugador. El ruido, el cual emitiremos al realizar determinadas acciones básicas, y que tendremos que controlar para evitar atraer algún enemigo. Y finalmente, las tareas, que deberemos completar para acabar la noche, sustituyendo el reloj que debía llegar a cierta hora para poder ganar. Ciertamente, todas estas son mecánicas muy buenas, pero si lo pensamos, ninguna es trascendental. Como máximo el medidor de temperatura, porque lo hemos visto en varios fanwings, pero al fin y al cabo vimos algo muy parecido con el oxígeno en la noche personalizada del juego anterior. Entonces, ¿qué es lo mejor que implementó este juego? Puede que no sea tan importante como otras que mencionamos anteriormente, pero el mejor añadido que tuvo este juego se encuentra entre sus finales. Y no, no hablo de la variedad de finales, sino de la diferencia entre estos con los de juegos anteriores. En FNAF 3, sacábamos un final dependiendo de si completamos o no los minijuegos. En FNAF World, de algún lugar que visitemos o algún secreto que encontremos. En Sister Location, de una acción sencilla que realizamos en la última noche. Pero aquí, en FNAF 6, no solo los finales, sino otras cosas también, dependerán de tus elecciones. Y eso es lo que considero lo mejor que trajo este juego. El valor de la elección. Lo que escojamos hacer en este juego casi siempre tendrá consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, comprar un producto de rebaja, colocar un objeto con alto riesgo, comprar al esquí o al huevo, salvar o no salvar un animatrónico o varios, aceptar o rechazar el promocionar diferentes marcas, gestionar el dinero, o completar determinados minijuegos. Y por raro que suene, no frecuentaban los fangames que incluyeran decisiones con consecuencias a largo plazo, al menos anteriormente. Generalmente que sacarás un final u otro, dependía de algo tonto que hayas hecho o no. Entiendo que esta novedad está un poco cogida con pinzas, pero como ya dije, FNAF 6 no tuvo ninguna mecánica especialmente importante, y no quiero hacer de este un lo mejor de cada FNAF. Pasemos al siguiente juego. Ultimate Custom Night es un juego que recopila mecánicas que ya habíamos visto anteriormente, a los animatrónicos de los juegos anteriores, y añade un par de cosas como las Faz Coins o el aire acondicionado. Podríamos decir que es un juego poco novedoso, al ser más o menos una fusión de todos los anteriores, pero trajo algo que si bien no se convertiría en una característica importante de futuros juegos de la saga, si tuvo gran importancia en el mundo de los fangames. Estoy hablando, del mismo concepto de una Ultimate Custom Night. Este título inspiró a muchos fangames, a hacer noches personalizadas muy extremas y llenas de enemigos. Por ejemplo, Ultra Custom Night, Animators Hell, Corrupted Purgatory, FNAF UCN de Hotest Specials, entre muchos otros. Y para ser honestos, la idea de una única noche en la que escogemos entre una gran cantidad de animatrónicos, es fantástica y muy explotable, pudiendo aprovecharse de múltiples maneras. Con todo esto dicho, ya podemos pasar de juego. Estamos ya entrando en juegos recientes, y les voy a ser sincero, poco destacable puedo decir esta vez. Estamos hablando de juegos más recientes, nacidos en una época en la que los fangames ya habían hecho de todo y más, y que no han vivido lo suficiente como para que la saga misma aprovechase sus añadidos. Ninguno agregó algo tan trascendental como para que mencionarlo sea algo destacable, pero igualmente hablaré de las que considere mejores innovaciones, aun si no lo son tanto. Five Nights at Freddy's VR Help Hunter, o el de realidad virtual para los chamas, fue el primer juego de la saga en ser desarrollado por Steel Wool, y se nota mucho en su apartado técnico y su complejidad. En este título, contamos con diferentes tipos de noches y, en general, minijuegos donde seremos acechados por los robochitos hachechinos que ya conocemos. A pesar de haber muchísimas ideas, aquí que no estaban presentes en entregas anteriores, no puedo llamarlas novedades, al no haber sido ninguna lo suficientemente influyente, dentro o fuera de la franquicia, y al ser añadidos no muy interesantes. Lo único que se me ocurre como novedad, entre muchas comillas, es la misma realidad virtual. Y ya. Siendo justos, el solo pensar que si fallas te comerás un jumpscare, en realidad virtual, debe dejar a cualquier jugador cagadísimo del miedo. No es el primer videojuego de terror en ser jugable en realidad virtual, ni mucho menos, pero si fue el primero de la saga, ya que tiempo después saldría FNAF Help 1 T2, también de realidad virtual. Y se lo que están pensando, que estoy haciendo trampa, y sabes que... Efectivamente, estoy haciendo trampa. Pero da igual, porque este juego no es canon, no existe, en mi mente FNAF acabó en la Ultimate Custom Night. Esto está siendo cada vez más breve y más difícil, y si se trata de Five Nights at Freddy's AR Special Delivery, sabemos que la cosa se pone más difícil. Y tranquilos, que esta vez no diré que su mejor innovación es la realidad aumentada, solo porque hay un fan remake en desarrollo. Sigue siendo cierto que este juego no trajo ninguna novedad significativa, y es más difícil encontrar una al estar hablando de juegos muy recientes, pero para la saga, esta fue la primera vez, y de momento última, que se implementó algo con lo que muchas de las grandes sagas de videojuegos actuales cuentan. Estoy hablando, de las skins. Ok no, estoy hablando del online. No vamos a mentirnos, Special Delivery no tuvo el mejor online ni mucho menos, pero eso no le quita el mérito de ser el primero en implementarlo. Y ya. No quiero que parezca que estoy escribiendo este guión sin ganas, pero con cada juego, hay menos que comentar. Pasemos con el último juego del video. Five Nights at Freddy's Security Breach, terminó de demostrar lo que, desde Help Wanted, habíamos estado notando. La franquicia se alejaba cada vez más de su esencia original. Esta entrega nos lo dejó demasiado claro, tratándose de un free roam en el que exploramos un vasto lugar, y huimos de las amenazas que en él se encuentran. Una jugabilidad que no es para nada nueva, y es la más típica en videojuegos de terror. En el apartado jugable, no hay prácticamente nada para resaltar, así que quizá algún recurso narrativo o concepto nuevo en el lore, valga la pena ser mencionado. Pero tampoco veo nada especialmente interesante aquí, ya que Mimic se dio a conocer en un libro, y es lo único importante para el lore general que se me ocurre. Cosas como las cámaras portátiles, un animatrónico aliado, o incluso el free roam, ya las habíamos visto en fangames de FNAF, y juegos inspirados en el mismo. Otras como el Megapizzaplex o la capacidad de destruir a los animatrónicos, no fueron trascendentales. Pareciera que SB no tuvo ninguna influencia dentro de la propia saga, pero al tratarse de un juego totalmente distinto a los originales, no veo por qué no mencionar su aporte a la industria en general, o al menos a un reducido sector de esta. No voy a engañar a nadie, FNAF desde sus inicios influenció mucho tendencias como el mascot horror sin darse cuenta, pero Security Breach también fue la inspiración de muchos juegos. El principal problema de esto radica en que su influencia, se vio fuertemente opacada por la de Poppy Playtime, siendo pocos los que denotan más inspiración en el título de Freddy que en el de Hugo Alberto. Ejemplos de esto serían Indigo Park y Gummy Nightmares. Pero ya está, no hay mucho más que mencionar sobre la influencia de este título en el sector independiente del terror. Puede que esta entrega haya jugado un papel crucial en el lore, puede que haya atraído a muchos jugadores y creado una nueva era dorada para FNAF, y puede que sea el mejor juego en términos de calidad, pero realmente no representó ninguna gran novedad, ni dentro ni fuera de la saga. Más allá de lo que respecta a la historia, no se arriesgó en ningún momento, y se apegó a ideas ya existentes, no le dio ningún giro a la fórmula usual porque en primer lugar, se distanció casi por completo de ella. Ni siquiera la propia saga ha tenido tiempo de sacar un nuevo título que tome características de este, pues más allá de un DLC que forma parte del mismo juego, no ha habido proyectos similares. Podríamos considerar Security Breach un videojuego reciente, si tenemos en cuenta el ritmo con el que salen los juegos de FNAF actualmente. Así que de momento, no hay ninguna innovación de la que hablar. Está en las mismas que Help One e 2, y eso que los separa una brecha de tiempo de dos años enteros. Quizá en un futuro tengamos un juego que tome más ideas de Security Breach, pero por el momento, solo podemos esperar. Pero entonces, ¿por qué incluye el online y la realidad virtual si casi no han sido aprovechados tras la salida de esos juegos? Por una sencilla razón, y es que ambos, aunque no tanto, aún conservan las características de los juegos clásicos. A pesar de lo mucho que se ha alterado la fórmula, siguen siendo Five Nights at Freddy's, y sus aportes se sienten como aportes a la saga. Los aportes en Security Breach se sienten más como las mecánicas extra que le añades a un juego común, para que tenga algo que lo haga destacar o distinguirse, aunque no sea mucho. Es como hacer el millónesimo shooter online, ponerle una función de comer piedras, lo llamas Carlos Dutti, y lo sacas al mercado. En otras palabras, este título, a diferencia de los anteriores, representó más o menos una novedad para los videojuegos de terror, más no para la saga de FNAF. Además, una función en línea es algo totalmente probable en un futuro juego de la franquicia. Antes de finalizar el video, hagamos un repaso y una reflexión. Haciendo este video, me he dado cuenta de que el concepto de FNAF, es aún más explotable de lo que parecía en términos de jugabilidad, y que Scott ha sabido manejar esto muy bien a lo largo de las entregas. Cada una se ha renovado de una buena manera, haciendo que los juegos no se sientan innecesarios. Se pueden hacer muchas cosas con esa idea, dándole giro sin necesidad de matar la idea original. Me alegra mucho que se haya aprovechado también este mar de posibilidades, así como me alegra que se hayan quedado hasta el final del video. Me encantaría saber cuál es para ustedes la mejor innovación de cada juego de FNAF, así como qué les pareció este video. Si tiene apoyo y éxito, no duden que subiré más videos de esta saga, que incluyen una investigación sobre un tema concurrido en la comunidad, y también una serie de FNAF, aunque es un proyecto un poco más grande y necesito un equipo en primer lugar. Pero como sea, suscríbanse al canal para motivarme a subir más videos como este, denle like y compartanlo con aquellos a los que les pueda entretener este video. Nos veremos pronto.